Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo y la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que hace mojar y temo ahora de amor. Más deseos me vas a dar. Oh, dices tú, mi tesoro hasta comíralo y tuyo serás. 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 Tiago Barbosa na tertúlia de dezembro. Buenas noches. Buenas noches. VOLTAMOS EM JANEIRO. Música Música Música